Encuentro no es de aquí para que yo le dé la espalda a Dios El desierto en la cual tú te encuentres es para que Dios produzca gloria en tu vida, gloria al Señor Voy a cantarla dos o tres veces para que escuchen la letra y espero que le ministren Aleluya, que lindo Dios Quiero que veas mi gloria, sientas mi fuego en todo tu ser Y en medio de tu desierto sientas el alivio arropándote Yo no te he dejado, estoy a tu lado Aún en tu llanto y en tu dolor estoy aquí, yo soy tu Dios Porque quiero que veas mi gloria, sientas mi fuego en todo tu ser Y en medio de tu desierto, ríos y agua viva, yo herviré No te he dejado, estoy a tu lado Aún en tu llanto y en tu dolor estoy aquí una vez más Y yo quiero que veas mi gloria, sientas mi fuego en todo tu ser Y en medio de tu desierto, sientas el alivio arropándote Y yo no te he dejado, no te he dejado, estoy a tu lado Aún en tu llanto y en tu dolor estoy aquí Soy tu Dios, soy tu Dios, soy tu Dios, soy tu Dios Y verás mi gloria, verás mi gloria, verás mi gloria en el desierto Soy tu Dios, soy tu Dios, soy tu Dios Oye lo que te dice Dios, tú verás mi gloria, verás mi gloria Tú verás mi gloria, verás mi gloria, verás mi gloria Soy tu Dios, soy tu Dios, soy tu Dios Soy tu Dios, soy tu Dios, soy tu Dios, soy tu Dios Hoy verás mi gloria, hoy verás mi gloria, ahí viene la gloria ¿Vien? El catástrofe Mi prueba produce gloria Mi prueba produce gloria Mi prueba produce gloria Mi prueba le produce Es la gloria, mi prueba produce, está produciendo gloria, está produciendo gloria, es la gloria, es la gloria, es la gloria, es más cerca la magia, es más cerca. Ya estoy terminando, Pablo decía en la palabra, esta leve prueba, él dijo esta leve prueba, producirá gloria. ¿Será que Pablo estaba pasando por una prueba chiquita? No. ¿Será que Pablo no sabía lo que era pasar por un desierto? No. ¿Será que Pablo no veía su problema como un problema? No. Lo que pasa es que Pablo estaba comparando la prueba que él estaba gozando por la gloria que él estaba a punto de recibir. Lo voy a repetir otra vez, él estaba comparando su prueba con la gloria que estaba a punto de pasar por su vida. Y Dios te dice en esta noche que mires el desierto en el que tú te encuentras y que le digas tu desierto, Viene gloria, viene gloria, viene gloria, viene gloria, viene gloria, viene gloria, viene, 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 viene. viene 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 Beso de gloria, beso de gloria Beso de gloria, beso de gloria Beso de gloria, beso de gloria Yo no sé si tú la sientes Yo no sé si tú la sientes Se está paseando la gloria de Dios Se está paseando la gloria Viene gloria, viene gloria Viene gloria, viene gloria yo soy tu dio, soy tu dio, soy tu dio, soy tu dio. Verás mi gloria, verás mi gloria, verás mi gloria en el desierto. 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 Porque eres tu Dios. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya.